Androstendiona Androstendiona es una hormona que se encuentra de la forma natural en el organismo y es una de las responsables de los carácteres sexuales masculinos es un metabolito de la deshidropiandrosterona y como tal un precursor directo de la hormona masculina llamado testosterona se encuentra en algunas sustancias de las plantas, sobre todo el polen y en las gonadas de los mamíferos la suplantación con androstendiona aumenta los niveles sanguíneos de testosterona que entre otras cosas incrementa la fuerza y la masa muscular por lo tanto es especialmente interesante para los atletas y culturistas en quienes además tiene los efectos añadidos de elevar los niveles de energía a mejorar la retención de nitrógeno y acortar el tiempo de recuperación muscular la androstendiona es más segura que los esteroides anabolizantes porque tiene un efecto más suave a largo plazo sobre el organismo y sus posibles efectos son más libres y transistorios la androstendiona también se toma para mejorar el bienestar y aumentar los niveles de alerta mental además se cree que tiene un efecto positivo sobre el rendimiento sexual también favorece la conversión del tejido graso del músculo por lo que puede considerarse un suplemento de ayuda para perder peso se sabe que 50 miligramos de androstendiona administrados por vía oral aumenta la testosterona en un 140 a 183% por encima de lo normal lo cual aunque impresionante es considerablemente inferior al aumento asociado a la administración de esteroides anabolizantes la preparación cuando se toma por vía oral la androstendiona se metaboliza a través de una enzima en testosterona los atletas suelen tomar entre 50 y 300 miligramos diarios dependiendo del tiempo necesario de ejercicio y de la mejora física requerida la dosis suele tomarse por vía sublingual en forma de vaporizador o cápsula se cree que el vaporizador es mucho más eficaz debido a la asociación imperfecta que tiene lugar por vía digestiva los niveles de testosterona en sangre empiezan a aumentar aproximadamente 15 minutos después de tomar los suplementos de androstendiona se mantienen unas 3 horas y alcanza su máximo aproximadamente a la hora u hora y media tras la administración las precauciones aún no existe una investigación fiable que demuestre que los suplementos de androstendiona son útiles los ensayos que se han llevado a cabo son limitados y generalmente no satisfacen los criterios de los ensayos clínicos algunos expertos consideran que debido al poco tiempo que la androstendiona permanece en el organismo es poco probable que tenga ningún efecto significativo sobre él la androstendiona no puede administrarse a mujeres embarazadas o que dan el pecho ni tampoco a los niños hay que tener cuidado cuando los hombres menores de 25 años toman androstendiona y en las mujeres pueden aparecer signos de irsutismo y dilaciación los suplementos con androstendiona de forma regular debe asociarse con periodos de descanso por ejemplo dos días de cada semana o una semana cada mes la androstendiona no debe administrarse a un hombre con cáncer de próstata o niveles o niveles aumentados de PSA puede estimular el crecimiento de la próstata aumentando de tamaño muchos expertos son escépticos sobre los avisos realizados por las compañías que fabrican los suplementos porque dicen que el propio organismo actúa directamente contra esta sustancia para garantizar que la masa y la fuerza muscular no superen los valores normales para el individuo no se recomienda tomar androstendiona sino es para practicar ejercicio físico debido a sus posibles efectos sobre el estado de ánimo las hormonas tienen una compleja interacción en el organismo por lo que se recomienda encarecidamente que cualquier suplemento con androstendiona se tome bajo supervisión médica aunque los esteroides anabolizantes son ilegales la androstendiona se considera un suplemento dietético y como tal no está regido por las mismas normas los resultados de los ensayos llevados a cabo por la médica médica la asociación llegan a la conclusión de que la androstendiona no aumenta los niveles de testosterona y además puede tener efectos secundarios indeseables los efectos secundarios hay que tener en cuenta posibles efectos de este tipo de hormonas sobre la personalidad ya que niveles elevados de hormonas masculinos han desencadenado conductas agresivas en algunos casos especialmente cuando se toman dosis elevadas del suplemento también es posible es posible que el uso a largo plazo de la androstendiona en desacuerdo con las recomendaciones médicas produzca en ocasiones un efecto negativo sobre los niveles naturales de testosterona debido a la compensación por parte de la glándula hipofis esto significa que a largo plazo es posible que los que la suplementación con androstendiona pueda causar una reducción en los niveles de testosterona auxilio del suplemento